Acércate Acércate y a lo mejor No te das cuenta que mi amor No estará siempre porque hay noches que se apagan Cuando duermes y se va tu corazón No habrá más gente de dolor No digas que no pienso en ti No hago otra cosa que pensar Acércate un poco más No tengas miedo a la verdad Cuando llegue la mañana y salga el sol Tú volverás a mi lado y gano yo Y ahora vete, 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 vete Y ahora vete, 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 vete Acércate y a lo mejor No ves que en tu voz está La rienda suelta lo que seas Si no lo haces, mala suerte Porque al final Si no lo haces, puede que no me escuches Pero no diré Que hay Y cuando salga el sol y llegue la mañana Yo volveré a tu lado, a tu lado Y ahora vete, 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 vete Y ahora vete, vete, vete Y ahora vete, vete Y ahora vete Y ahora vete Y ahora vete Con los ojos Mira Te lo agradezco, pero no Te lo agradezco, mira niño, pero no Yo ya logré dejar de amarte No hago otra cosa que olvidarte Te lo agradezco, pero no Te lo agradezco, mira niño, pero no Yo ya logré dejarte aparte No hago otra cosa que olvidarte De tu conciencia Verdad lo que te hice Pero al mismo tiempo Responsable de lo que pudiste Pensar que fue No fue nada más que Te lo agradezco, pero no Te lo agradezco, mira niño, pero no Yo ya logré dejarte aparte No hago otra cosa que olvidarte Te lo agradezco, pero no Te lo agradezco, mira niño, pero no Yo ya logré dejarte aparte No hago otra cosa que olvidarte No hago otra cosa que olvidarte Corazón, por la mañana temprano Te lo agradezco, mira niño, pero no Yo ya logré dejarte aparte No hago otra cosa que olvidarte Te lo agradezco, pero no Yo ya logré dejarte aparte No hago otra cosa que olvidarte No hago otra cosa que olvidarte Yo ya logré dejarte aparte Te lo agradezco, mira niño, pero no Gracias Hasta la próxima Gracias Ale Gracias a ti Gracias a ti Gracias por venir Gracias a ti 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 Gracias a ti